Hola a todos, soy Tens de Primera Tierra Mi nombre es Mayo Y bueno, en este video va a ser algo super extraño Creo que si es lo mas extraño que he subido al canal Supongo que si, porque pues Nah, no se, se me ocurrio Y bueno, vamos a ver que sucede Que acontece Y bueno, antes de nada Le voy a mandar un saludo a Andrea Gómez Hola, porque me dijo que Desde hace ya, no bastante tiempo Pero ya me dijo desde hace algún tiempo Que le mandaron un saludo y pues yo le hacía Caso omiso, así que, ahí está Y vamos a ver que sucede Ay, demonios Vamos a ver que he cagado Pero yo siento que va a estar difícil en las primeras Porque no dicen ni madres Así que a ver que hago A ver, con Iron Man No se, está difícil Lo aquí no escucho ni madres Te acabo man Let's see The 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 Death The Peca bom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. No, nada, no se escucha ni madres. Ah, es el distracto. Es la mejor de todas. Ah, bien esa buena. Ayuda, puto flash eso Amigo, aquí todos son iguales Amigo, aquí todos son iguales Y además son iguales Asi que esta grabando ¡Singale! Civil War Nada, estas con nueva intro eh exacto Ah, hasta escuchamos medio mal Bueno, ya está en HD y en pirata Bueno, ya está en HD Un filme por Peter Parker Este se va a escuchar de la chingada Así que lo voy a cortar Bueno, fue la de Thor Ragnarok, pero No voy a poner porque se veía en el día No tiene sentido, porque son las de los trailers, creo Y este más que ser oficial es como lo que vimos en el trailer Pues supongo que ya, ¿no? Bueno, ah, no Ok, ya, no importa Pues sí, yo creo que esto ha sido todo por hoy Estuvo cagado Solo canté como cinco cosas y así Pero a ver qué sucede Este, no sé, regalame un like si fue de tu agrado Ponme en los comentarios, no sé, cualquier cosa Menos tú Puto memo Y este No sé No sé, no sé Coméntame a lo mejor cuál fue la que más te gustó Como, como Encanté Y pues nos vemos la próxima Que tengan un magnánimo día Y con un despido de 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 mi taza de Chivas Que vamos por la 13 Adiós Por el equipo